¡Suscríbete al canal! ¡Alegre el pante! ¡Alegre el pante! ¡Alegre el pante! ¡Alegre el pante! ¡Si la prenda me adoro, no está delante! ¡No está delante! ¡Ay, que te quise! ¡Como no fue de verano, te lo dije! ¡No tiene pima! ¡No tiene pima! ¡No tiene pima! ¡No tiene pima! ¡La guitarra que toco no tiene pima! ¡No tiene pima! ¡No tiene pima! ¡No tiene pima! ¡Pero tiene bordones de plata fina! ¡Qué pata fina! ¡Ay, que me ha dado! ¡Un dolor y de muerte se me ha quitado! ¡Dicen que arde! ¡Dicen que arde! ¡Dicen que arde! ¡Dicen que arde! ¡La lamera de puñar! ¡Dicen que arde! ¡Dicen que arde! ¡Dicen que arde! ¡He pasado por ella y un mono sale! ¡No tiene püra! ¡Eso sería! ¡Que arde! ¡Eso sería! ¡Que ar pasarlo por ella se apagaría! Aplausos